Colonia Suiza, poblado histórico. Bueno, Chachi, decime, contame, ¿dónde estamos? ¿A cuántos kilómetros? 17 kilómetros de Los Álamos, ¿no? ¿Vamos a subir para arriba? Esta es la famosa Colonia Suiza. Tiene su historia también, ¿no? Es un patio tipo de comida. Bueno, vamos a subir, vení. ¿Dónde están los duendecitos? Más adelante, ¿no? Ya lo perdimos. Vamos a caminar por aquel lado. Ahí lo tenemos a Ricky Pasión. En este momento, Ricky Pasión. ¿Lo encontramos, Ricky? Acá tenemos toda la parte artesanía. Están comprando, viendo, mirando. Acá le encontré a Mika. Mika, ¿cómo ando? Estaba comprando crema. Crema de mosquita. Continuamos el recorrido. Chachi, Maxi, contame un poquito, ¿dónde estamos? Estamos, por favor, en la punta. ¿En el conventillo? Vení, vení. Vení, Maxi. Este auto lo vamos a comprar cuando tengo plata. ¿Lo vas a comprar? ¿Te gusta este auto? Sí, cuando tengo comprado, 18 años. ¿18 años te gustaría tener un auto así? Sí. ¿Qué modelo es? Pau. Tiene sus años, ¿no? Sí, de 1968. Bien. Chachi, ¿por qué arrastras los pies? ¿Eh? ¿Estás haciendo línea? Sí, yo lo quité. ¿Por qué marcas los pies con las piedras? Yo no puedo decir por qué. Pero estás marcando algo, marcas con tus arrastres. Yo no puedo decir. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Cómo se dice entonces? O sea, yo no te digo por qué, por qué. ¿Cómo se llama este sector? Se llama por qué. A mí no me mides. A mí no me mides. No me mides a mí. Hermana, no me mides. ¿Dónde estás, mija? A mí no me mides porque a mí no me gusta. Bien. Estoy mirando la caldecita. Fíjate, mirá. Mirá de acá. Fíjate, mirá. ¿Ves? ¿Qué ves ahí? La caldecita, ¿viste? Los chicos se están subiendo arriba también en el tobogán. Hermana, no me mides, fijo. ¿Te vas a animar a mirar? A mí no me gusta mirar. A ver, mirame acá. Ahí. ¿Qué ves? No puedo mirar. ¿No podés mirar? Bueno. ¿Puedo decir que va a animar hoy? Sí. ¿Puedo decir? ¿A qué hora? Noche. ¿A la noche? ¿Hoy qué día es? No sé, miércoles. Uy, fíjate, casi se cayó el chico. ¿Viste eso? Bueno. Mirá lo que encontramos con Chachi. Chachi, ¿cómo se llama esto? Mono. ¿Qué hacen estos monos acá? ¿Dónde se escaparon? Ya. Es un mono humano. ¿Un humano? Mono humano. Ya. Están colgados. ¿Y ahora? ¿A quién le vamos a...? Yo, cuando yo iba conociendo, por primera vez vi un mono. Pero tienen la cara mala, ¿eh? Pero este mono es malo. Son monos malos. Por eso quedaron así, ¿no? Sí. Chachi, a ver qué... Hola. ¿De qué te reí? ¿Qué no querés que te mire fijo tampoco? ¿Qué cara que tenés, eh? Me mira fijo. ¿Dónde estábamos? Al sol con nieve. ¿Esta qué parte? ¿Esta red es? ¿Esta red es? ¿Qué encontraste? Esto es para los álamos. A ver. ¿Qué significa? Es para... Significa para girar a la tierra derecha. Bien. Vamos a ver qué hay por allá. Nos metemos por el caminito. Yo te sigo. Para que los álamos vienen a los álamos. Para que los autos no vengan en contramano. Bien. ¿Por dónde estamos yendo ahora? Yendo por el bosque. ¿Por el bosque? De acá, de la parte suiza. ¿Por qué está? Nos vimos un tremendo mono, ¿no? ¿Qué era? ¿Mono o un mozo? Mono. ¿Mono? ¡Fa! Mono que vivía hace... Hace tres años. ¿Hace cuántos años que vivía ese mono? ¿Eh? Tenía cara de malo. Hace millones de años. ¿Millones de años vivía ese mono? Sí. ¿Habrá otro bicho por acá? ¿Qué habrá por allá? Hay una puertita. Vamos a mirar. Está ocupado parece. Va la ruta. Acá no se entra. No se entra. Bueno, vamos a volver. Vamos a dar la vuelta. ¿Por dónde salimos? ¿Escuchá? ¿Eso qué gritó qué? Un gallo. ¿Un gallo? ¿Qué otro animal hay por estos lados? Gallina. Gallina. ¿Qué más? Pollo. Pollo. Aves. ¿Cómo? Aves. Aves. ¿Quién habrá dejado ese mono, no hay? Pero está vivo o está descansando. ¿Cómo? ¿Millones de años? ¿Millones de años? Ahí lo voy a mirar de nuevo. Le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar si hace cuántos millones de años vivió. Hace como 10 millones de años. Ahora le pregunto. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Hace cuántos millones de años que vivís? ¿En esta zona? ¿Por qué te ríes tanto? Recién cuando vine, también estaba sonriendo. ¿Qué? ¿Se vive riendo? ¿Más así? ¿Chachi? ¿Qué? ¿Se ríe cuando yo le hablo? ¿Siempre se ríen los monos esto? ¿Y por este sector qué hay por estos senderos? Hay todo y va. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo decir? ¿Hasta acá nomás? ¿Hasta acá nomás? ¿Hasta que esa piedra? Una piedra de edad piedra. ¿Cómo se llama? Una edad de piedra. ¿Cuántos años tendrá esa piedra? Hace como 100 mil años. 100 mil años. ¡Fua! Y bueno. ¿Ahora para dónde nos vamos? Vamos con la salida. ¿Cuántos años tiene este carro? 80 años. Tiene mucha patente. Este es para el cazador, que él estaba buscando el cazador. Mirá. El cazador está buscando uno como esto. Vamos a ver acá qué hay. Compre y venta. Vamos a poner la campanita. Un cencerro. Mirá un cencerro. Estos son los machetes para Jesús. Los puñales. Allá están los puñales. Son de 1900, de década, del siglo XIX. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Son de siglo XIX. Ah, son todos religios. Mirá esta planchita. Está barba. No sé quién la tiene. No sé quién la tiene. Es un chiquito. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. No, no. Sí, no. Ahí están los trigo para Jesús. Solo para el tendido. Están buscando a Jesús. ¿Tribo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Este cajoncito de soda. No, no. A mil. Está a 10 mil pesos. Mirá. Allá tenemos un cajoncito en casa. ¿No? 2 mil pesos vale ese cajoncito de soda, este es el cajoncito a ver cuánto sale esto esto vale 30 ahí paran los stop colonias suiz allá viene el colectivo y bueno están estacionados todos los autos para que el lado siguen, para que no siguen como va Chesi? todo bien acá habrá Brancada suizo acá hay animalito hay una franguesa una que? franguesa hay acá bienvenidos franguesa bueno acá se puede generar un pinta estamos en colonia suiza, granja suiza señor lo puedo coger y taparlo? si lo puedo coger? si donde? levanta la tapa nomas ahí ahí le dio permiso acá si me estaba comentando mira, la de madera sacá la madera ahí le dice que le saque la madera arriba, 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 arriba arriba, más así ese cuadradito que está ahí ahí le va a enseñar el hombre despacito despacito ahí está este es peligroso no, no, no es buena madre no pelear no pelear tapalo nomas pollito cuando nacieron hace poquito? ya eran 20 días 20 días nacieron a pollito mira, la madre se viste que tenemos gallinero por allá como se llama el perrito? Otto 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 está enojado Otto? no estamos desconocidos te estás sacando los pollitos más así te gustan los pollitos Otto bueno, bueno Otto Otto, basta Otto, está contento dice Otto Otto, tengo es perrito, no? tengo Luli tengo Luli hay una perrita chiquita que se llama Luli le manda y le saluda Luli ahí está Otto ahí está Otto basta basta es el higroso y Masi, ¿te gustó lo pollito? es el higroso? sí o no? es el higroso y te mueve? no, no no, no te hacen nada mira como el hombre despacito despacito acaricialo mueven las alitas porque están vivos viste? pero no hacen nada despacito no va despacito mirá, Otto como se para Otto mirá como cuida Otto no, Otto ahí está, dejá a la madre ahí está ponela adentro como así porque la mamá está ah, que lindo viste acaricialo acaricialo dale besito dale un besito dale un besito ahí está este es pelado con el cuello pelado ¿por qué tiene cuello pelado? ¿Nacen así? Sí ¿Qué es la madre ya? Los huevos Sí, porque lo pisa un gallo Que fue este pelado Ah, porque lo pisa un gallo Fue este pelado Ahí, más así Dejalo, mirá, para la mamita Despacito, despacito Bueno, gracias, gracias Gracias Poner la tapita despacito Muy bien Así que le estaba contando Que acá hay lugares, se llama Granja Suiza ¿Usted trabaja acá o está manteniendo? ¿Oriendo de acá de la zona? No, hace 40 años que vivo acá ¿Hace 40 años que vivo acá? ¿Y cómo se inició la La colonia suiza acá? ¿Sabe la historia más o menos? Sí, más o menos Los pioneros que llegaron, que fueron suizos Ah, sí Se pasaron por Chile, buscando algún lugar Que les guste, viste Sí Un lugar de montaña Un lugar con arroyo Y trajeron algunos acá, viste Otros quedaron en Villarrica, Chile Hace mucho Ah, ¿conocí a alguna familiar de ustedes de eso? Y sí Los descendientes los conocí a todos Ah, los conocí a 40 años Sí, sí No, no, por eso pregunto Sí, los descendientes los conocí a todos Ah, bien Y bueno Y ahora ¿Usted está con la parte del animalito? Yo, sí Yo me dedico a mantener esto Viste A limpiar Trabajar la frambuesa Ah, la frambuesa Sí ¿Qué temporada era la frambuesa? De febrero Enero y parte febrero Parte febrero Eso es lo que Ahí se dan de fruto la frambuesa Sí, sí, sí Y ahora, viste Bueno, se hace lo que se fue Viste Por la lluvia Por la nieve Y hoy Tiempo más atrás Digamos así Nevaba más Digamos, temporada más atrás O Hoy, por ejemplo Tenía que estar todo cubierto de blanco ¿No? Más o menos Antes Yo vivo hace 40 años Antes se nevaba con todo El invierno era invierno Viste Sí, sí 60 centímetros de nieve Y no se iba todo el invierno Y ahora está Increíble que no hay nada No Viste Que neva Ayer nevó un poco A noche cayó lluvia Listo, chao Usted dice que ahora Va a ser un poco medio así Sí Pero hace años ya Que viene Hay unos 5 centímetros Casi nada Sí Arriba el cerro también Están los cerros más altos Dice que el fin de mes Puede ser que Una nevada fuerte va bien Puede ser Acá no se puede presumir Porque, por ejemplo Hasta noviembre Te puede caer nieve Ah, mire usted Acá el clima de montaña Es jodido Sí, sí, sí Nunca se puede saber Con la textura Después todo verde Y verde Se pone verde, ¿no? Más, sí ¿Qué está haciendo? Está moliendo maíz Cuidado, Más, sí Ahí está moliendo maíz Ah, ahí se muere maíz Para la gallina Para la gallina Para completar el ciclo de vida Para, dice acá Para completar el ciclo de vida Le pediste permiso al hombre Permiso ¿Cómo es su nombre? Alfonso Alfonso ¿Le pediste permiso a Alfonso? Sí Bueno, te doy permiso Un poquito Está picando A ver cómo pone A ver cómo se hace Vamos a mostrar, Más ¿Cómo se hace? Sí, sí, sí ¿Dónde se coloca el maíz? ¿Allá adentro? Allá adentro Ahí pedí permiso al hombre Decirle que te enseñe Ahí te va a enseñar un poquito Después le enseñará A tu profesora Que ahí Alfonso te enseñó Hace años Estoy enseñando Acá, sí Él te va a enseñar Él te está enseñando A moler el maíz En el 2015 Yo estoy enseñando Hace como Sexta años atrás Estoy enseñando ¿Ah, sí? Sí ¿Te gustan los pollitos? En Salta ¿Vas a criar pollitos? Sí ¿Vos tenés tu viejito Tu chivito Tu cordero, ¿o no? Sí Contale ahí a Alfonso ¿Lo vas a invitar a Salta o no? Sí ¿Vive en el campo? Dice que le va a invitar a Salta La abuela Sí El abuelo vive en Salta ¿Vive en el campo? Él sí ¿Te está preguntando, mamá? Sí Si vivís en el campo ¿Dónde vivís? ¿Tenés animales? Ah, sí ¿Qué tenés? ¿Los Los Los tíos Los abuelos, sí En los sauces Aguas negras La tía Feliza Mandarle un saludito a la tía Feliza Masí Sí Saluda Para saludos amigos Saluda Aguas felices Bien Así que Ahí le voy a dar el pollito ¿Usted está haciendo la madera ahora? Sí Estaba botando la madera Ah ¿Le puede dar, no? ¿Le está dando, no? Sí Si son muy grandes Viste que lo come la gallina El pollito le duele más Alimento Bueno Ah, sí, Alfonso Bueno, gracias por su momento Y Su charla Y Muchas bendiciones Salude ahí, Masí Saluda, Alfonso Salúdelo Saludelo Dale la mano Dale la mano ¿Visto? ¿Estás teniendo? Sí Ahí está Un abrazo ahí Y nos estamos viendo Gracias Chau, chau Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Ustedes de acá, oriéndoles de acá de la zona? Yo soy el propietario de este campo que tiene 40 hectáreas Ah, bien Suizo le dice, ¿cómo se llama? La Granja Suiza La Granja Suiza ¿Hace muchos años que está con los animalitos? Toda la vida Toda la vida Eso es bueno Fui 50 años cirujano Cirujano En Bariloche En Bariloche En Bariloche Ahora estoy hablando contigo Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Yo, usted está Este hombre lo siento un poquito de Qué lindo, ¿eh? Se dedicó siempre a A criar animalito Hay dulces muy ricos acá para probarlo Mi esposa Señor, ¿se puede entrar o no? No, entrar no puede Porque si no, imagínate Vos viste cómo está ahí adentro No Y además hay muchos chicos Y no los puedo probar Bien ¿Es peligroso? No sé No es conveniente No es conveniente Muy bien, Masi Venga, Masi Gracias, don No, está en serio Venga, Masi Por acá Despacito De acá nomás Lo vamos a mirar ¿Qué tenemos acá, Masi? Mirá ¿Cómo se llama? Conejo Conejo Muy bien ¿Cuántos conejos ves? ¿De qué colores son? Cinco conejos Que son blanco Bien Marrón Sí Negro Bien Y gris ¿Cómo sabes que son conejos o no conejas? Algunos son viejos Otros son conejos Ah, y acá ¿De este lado qué tenemos? ¿Sabés? Decime, contame ¿Qué ves acá? ¿Ese pico rojo? Eh... Pato ¿Y el blanco? Ganso ¿Y el que está al lado? ¿Qué viene? Oveja ¿No? ¿El gallo ese? El gallo ¿Más allá tenemos? Gallina Gallina, ¿qué más? ¿Y el que tiene el asta? ¿Eh? ¿Eso que tiene unos cuernos ahí? Eh... Cordero ¿Cordero? Ah... Es de todo Qué lindo ¿Cómo se llama, Masi? Que está... ¿Ese que está tirado ahí y está durmiendo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ahí Chancho ¿Chancho se llama? Se llama cerdo ¿Cerdo? ¿Y qué está haciendo? ¿Está durmiendo? Está durmiendo en el barro ¿Por qué duerme en el barro? Porque ahí viven Ah... ¿Y aquí por qué está... Está pisando ahí? De... Allá El gallo pisa la gallina ¿Qué dice el gallo? ¿Kikiriki? ¿Cocorocó? ¿Y aquí se está bañando ahí qué? ¿Eh? ¿Qué se está bañando allá? El pato El pato El pato Mirá cómo se mueve el pato Mirá cómo pisa el gallo o la gallina No te pidas permiso para nada Este... Este es frambuesa y frutilla Ahí está más y... ¿Te gusta? ¿Degustando los dulces? Proba Ahí le vas a probar La cucharita usada después acá adentro Porque ahí tenemos agüita con lavandina Para después recuperarlo ¿Sí? ¿También puedo probar esto? Sí Pero siempre la cucharita usada ¿Este? Sí Pero este tiene alcohol Este dulce de leche tiene alcohol No sé si él va a probar alcohol Yo te diría que pruebes por ejemplo Rosa mosquita Rosa mosquita Es un fruto silvestre Mirá ¿Te gusta, Masi? ¿Llevamos rosa mosquita? ¿Te gusta ese? Hay frambuesa Porque tienes fruto del bosque Que es una combinación de varios frutos Capaz que este te va a gustar No, las cucharitas usadas no se ponen ¿Las cucharitas usadas no? Claro Porque viste que estuvimos... No, 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 no Estuvimos dos años cuidándonos Entonces seguimos cuidándonos ¿Sí? ¿Te gusta esa? Masi, ¿qué gusto tiene? Fruto del bosque Fruto del bosque le gustó Es este ¿Ese te gustó? ¿Quieren probar ustedes? No, no, pero pueden probar Bueno Llegamos ese fruto del bosque ¿Futo del bosque? Sí Para Maxi Para Maxi Acá de la... Suiza Bueno El fruto del bosque ¿Cómo vais? ¿Estás contento? Sí Continuamos Vamos A la abuela Goye Dale un besito a la abuela Goye ¿En qué parte estamos, Masi? ¿Con quién? Con la abuela Con la abuela Mirala fijo Caricia, dale caricia Dale caricia a la abuela Bien, abuela Qué linda abuela Peñala un poquito Peñala Dale un besito y ya nos vamos Dale Chau, abuela Chau, chau Nos fuimos Te fuimos con la abuela Goye Vamos a continuar por aquel lado Hola, qué tal, cómo andás? Buenas Acá nos comenta Masi, preguntále dónde están los duendes ¿Dónde están los duendes? Los duendes ya no están más Bueno, hace años que se fue Se fueron a otro lado Se fueron a otro lado, Masi Los duendes Así que ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Masi? ¿Vamos a seguir caminando? Sí Bueno Gracias Hola Estamos viendo Se nos están más los duendes Vamos a tener que continuar a regresar Bueno, Masi Va recorriendo el sendero Con sus botas acuáticas Dice que los duendes ya no están más Bueno, vamos a tener que buscar Dónde se fueron los duendes Acá hay antigüedades Vamos a ir para acá atrás Punto Panorámico Está un restaurante que dice Colonia Suiza Corantos Don Alberto Goye Ahora, ¿a dónde vamos, Masi? A... ¿Qué parte? Vamos a ir a la izquierda Muy bien Qué día que nos tocó, ¿no? ¿Qué parte es esta, Masi? A ver cómo cruzar el puente Vení, cruzá Despacio, agarrote de la baranda Bueno, vamos a continuar Vamos a salir por acá Vamos a ir costeando Costadito Maxi Por este lado Venga por acá Por delante del auto Por el costadito Bebidas Bebidas Almacén En busca de Maxi ¿Dónde estás, Maxi? Chachi Acá te encontré Acá te encontré Dale, vení Acá te encontré, dale, vení Muy bien, Maxi Una vez más Acá le encontramos a los chicos Voy a comer los mitos acá Espectacular De 10 A la olla Espectacular Una truchita Patagónica No falla No falla Me dice acá ¿Cómo es tu nombre? Martín Acá el que decen acá El lugarcito de Martín Así que Espectacular Te digo Nos vemos Martín Cuidate